Hola amigas de Siempre Mujer, hoy tenemos el placer de estar con Gaby Espino y su perrito. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, contenta siempre de hablar con ustedes, por supuesto, y de compartir con toda su comunidad de todas esas mujeres preciosas que siempre los siguen. Muchas gracias, siempre es un placer poder hablar contigo de belleza, de cómo te cuidas y de todas estas cosas. Cuéntanos un poco entonces cómo es esa rutina que haces, por ejemplo, en el día y en la noche. ¿Qué usas? Mira, por ejemplo, yo uso mucho la línea Hydro Boost de Nutriina, me gusta porque tiene ácido hialurónico y yo tengo la piel seca. Entonces, eso es así como que un boost así de agua, o sea, de hidratación y como que mantiene la hidratación muchas horas en tu piel. Entonces, bueno, soy fan de toda esa línea y de hecho el protector que uso es de esa línea. Me gusta mucho porque además es un gel, no queda blanca la piel, te lo pones y puedes salir, o sea, te puedes poner encima del protector un poquito de bronzer y un poquito de blush en crema y ya. O sea, yo no soy de las que se maquillan el día como para hacer mis cosas en el día, no. Yo me maquillo cuando trabajo, cuando grabo, cuando tengo una entrevista, pero de resto me pongo mi protectorcito, mi blush o mi bronzer y así. Pero como rutina, pues me gusta, bueno, te digo que uso esa línea de Hydro Boost y uso el contorno de ojos, el suerito, mi cremita que la hidratante también, me la pongo en el cuello, o sea, me gusta mucho sentirme bien, bien humectada, o sea, me gusta y además que ahorita la onda no es estar como que mate, sino que la piel se vea hidratadita. Sí. Pues me pongo protector, como te dije, no salgo nunca de mi baño, o sea, en la mañana que me lavo la cara, no sé qué, los dientes, me hago mi rutina de cremitas, nunca salgo del baño sin protector, es algo que me gusta mucho porque sufro de esas manchitas. Claro. Entonces, si sufres esas manchitas y sales al sol, te te ponen peores, y sobre todo viviendo en Miami con el verano, o sea, olvídate. Horrible. Sí, horrible. ¿Qué otra cosa te puedo decir de mi rutina? Trato de tomar mucha agua porque definitivamente sí, te puedes poner muchas cremas, pero si estás... ¿Cómo te cuidas por dentro? Es lo que te iba a comentar, ¿cómo te cuidas por dentro para que se vea por fuera? Lo más importante es cuidarte por dentro, porque te puedes poner muchas cremas, pero si comes normal, si no tomas agua, si no comes verdes, o sea, como que no estás haciendo prácticamente nada. Entonces, comenzar con eso, con una vida saludable, con, no sé, tomar mucha agua, tratar de comer vegetales, de comerte tus frutas, o sea, de hacer el esfuerzo. Si no te gusta comer vegetales, por ejemplo, a mí me cuesta comer vegetales y lo que hago es tomármelos en sopa o en jugo, entonces, me es más fácil. Yo no soy tanto de comer vegetales, me gustan las ensaladas, pero no tantos vegetales así cocinados. Entonces, trato de hacer jugo, de tomarme un jugo al día, o de tomarme una sopita de espinaca, de berro, de, no sé, o sea, trato. Y, pues sí, este tiempo también me ha dado como para cambiar mi alimentación y comer bastante más limpio, más saludable, porque estoy más en casa. Cuando uno está en casa, pues uno se consiente más, que cuando estás en la calle y comes en la calle, además tienes más opciones. Yo trato de tener como muchas opciones... Para no aburrir. O sea, snacks, pero saludables. Y eso es lo que tengo en mi casa, igual a mis hijos. Entonces, trato de no tener cosas que no me pueda comer. O sea, que cosas que yo tenga hambre. Ahora en la nevera, pues hay cosas ricas, pero saludables. Pero uno puede salirse de la... Es más, no es una dieta, es un estilo de vida. Es un estilo de vida, sí. Saludable. Entonces, uno puede salirse de ese estilo de vida un día y comerte, no sé, una... O que te das un capricho, ¿no? Exacto, consentirte, claro que sí. Pero bueno, la idea es comer, es tratar a tu cuerpo de la mejor manera para que eso que te empiezas a sanar por dentro, a nivel de comida, o sea, de alimentación, pues se empiece a reflejar en tu piel y te empieza... Es algo que se refleja y que se nota que es saludable. Y todo eso en combinación a la rutina de las cremas, de los sueritos, de todas estas cosas, de estas vitaminas que te estás poniendo en la piel, pues hace mayor efecto. La verdad, enamorada de este producto, yo estoy viendo cambios, o sea, yo sí he sufrido mucho siempre de esas manchitas y sobre todo después de que tuve a mis hijos y estoy viendo un cambio considerable. Me parece chévere compartirlo con la gente porque, oye, no estoy diciéndoles vayan a un... a hacerse un láser o a hacerse una consulta. No, esto es un producto que está al alcance, que lo pueden ir a comprar mañana, si salen y lo tienen y es un producto que se lo pueden poner desde casa. O sea, es un tratamiento que se pueden hacer desde casa. A pesar de que tiene un alto porcentaje de vitamina C, que me parece chévere. En el mercado es el producto que más alto porcentaje de vitamina C tiene. Entonces está súper recomendado. Estupendo, no, no, totalmente. Te vemos estupenda, o sea, que debe ser que funciona muy bien. La verdad que sí. Y me imagino también que el estrés, ¿no? De estas situaciones te ha provocado algo durante estos meses en tu cuerpo, en tu piel, porque hay mucha gente que la... O sea, ¿sabes qué? Al principio se me empezó como a caer el pelo y definitivamente tuvo que haber sido como el estrés de la... del principio de todo esto, de la ansiedad, de no saber... ¿La incertidumbre? Sí, teníamos todo, bueno, el mundo entero, teníamos esa incertidumbre de, ok, ¿cuándo se activa el trabajo? Porque la vida seguía corriendo, o sea, los biles seguían llegando, las cuentas hay que pagarlas y todo. Yo creo que a todos, a todo nivel, cada quien a su nivel, todo el mundo estaba preocupado. Y tú sabes que se me empezó a caer el pelo y me... O sea, como que un estrés me trajo el otro, porque me estresé por esto, por lo que estaba pasando y después me estresé porque se me estaba cayendo el pelo. Y yo decía, no, ya va, calma. Gracias a Dios como que lo llevé por la paz y por la calma y por estar tranquila. Y bueno, gracias a Dios todo se ha ido resolviendo y ya todos estamos más... Más relajados. Más claro con la situación, tomando por supuesto todas las precauciones necesarias, pero ya un poco más activos y ya acostumbrados a esta, digamos, acostumbrándonos a esta nueva realidad. Que esperemos que se pase pronto y podamos volver a nuestra realidad de verdad, ¿no? Que era la de antes. Así es. Efectivamente. Muchísimas gracias, como siempre, por hablar un poquito con vosotras y por darnos esos tips tan maravillosos. Gracias. Te espero que lo probaremos y te contaremos. Sí, de verdad que súper recomendado. Te mando un beso y gracias por el apoyo siempre. Igualmente. Un beso muy fuerte y cuídate mucho. Gracias. Gracias.